Feliz cumpleaños al Instituto Técnico Superior de Comercio, una institución que queremos todos los barranqueños porque ha formado jóvenes, hombres, mujeres de valores, que le ha permitido a Barrancarmeja crecer, desarrollarse económica y socialmente. Muchísimas gracias a su rector, al profesor Manuel Tapias, a todo el equipo administrativo, a cada uno de los docentes y sobre todo a los estudiantes y a todos aquellos que han sido promociones de esta gran institución. Recuerdo con muchísimo afecto y cariño a mi mamá, siempre contándome de su institución donde ella se graduó. Muchísimas gracias, felicitaciones y sigan siendo esos constructores de sociedad. 75 años en que lo han dado todo por Barrancarmeja.